Allí estamos en Osaka Grill, disfrutando de todo el menú, varia caché, costillitas, baby ribs, espárrago, una vaina de espinaca, una vaina de cangrejo, salmón y whiting. Déjense conmigo su comida, whibys, mamá está esperando y aquí vamos al ataque, ya está Pedro. El espárrago. Si quiere cómo hace eso mamá. Cuando la gente se quema y esos grafos que llevan grafos. You have a good time Helen? I like the way you move those sticks. The way you move the sticks. I don't, I'm not very good at it, but I'm not very good at it. I keep crying. Better than I am. Ya está lleno ya, está bien. Se lo acabo todo mamá. Ahí hay, ahí hay, ahí hay de todo. Y ahora un heladito de menta. Mamá, ¿no le gustó? No le gustó. No le gustó. No le gustó, ¿verdad? Eso es vida. ¿Qué te dijo mamá Pedro? ¿Dónde está el de ella? Mamá es heavy duty. Sí, sí, lo sé. Ella comió algo, ¿no? ¿Qué comió? Ella comió algo de... Mamá comió de todo, helado. ... ... ... ...